Bienvenidos a otro test del musiquiatra. Hoy les vamos a mostrar el nuevo Full Tone Fat Boost FB3. Esta es la tercera encarnación del famoso booster de Full Tone en el cual vamos a observar qué diferencias tenemos con la versión 1, con la versión 2 y cómo se comporta arriba de un amplificador valvular. Nuestro ejemplar del día de la fecha. El nuevo FB3, como todo Full Tone es tan construido como un tanque de guerra alemán o ruso, como quieran ustedes llamarlo, es totalmente de chapa, pesado, muy bien hecho, true bypass. Yo creo que es uno de los pedales de producción de alta calidad, creo que es uno de los mejor terminados, de los mejor hechos que he visto. Normalmente no hay nada que criticarle a todo nivel, a nivel de construcción, componentes. ¿Y qué controles tiene? Tiene un control de graves, un control de agudos, el volumen y un control de drive, o sea la ganancia del boost. Este es un booster que va desde un sonido clean absoluto, que lo puedes usar como line driver, a diferencia del Fat Boost FB2, el rojo, que ese no limpia nunca. Realmente no suena muy bien limpio ese pedal, es más para hacer romper el amplificador. Este sí, este lo puedes hacer bien clean y usarlo como line driver. Y a medida que le vas dando al drive, el pedal se va poniendo más caliente, más redondito, no llega nunca a sonar podrido, podrido. Pero podés lograr un sonido caliente tipo amplificador valvular al mango, y el volumen es lo que te da la ganancia general para saturar el amplificador. No te olvides que el booster es una herramienta que tiene muchísimas funciones. Puede funcionar como buffer al principio de la cadena de pedales para evitar que si tenés muchos pedales la señal de la guitarra se degrade. Lo podés usar al final para la misma función referida a los cables largos hasta el amplificador, o para levantar para los solos. Lo podés usar antes de los pedales de distorsión para que estos tengan más ganancia, y los podés usar para hacer saturar tu amplificador. Vamos a percibir qué pasa con esto. Yo estoy con una Polrasmith Mira enchufada en un mesa buggy estileto en el canal 1, ligeramente caliente. Ponemos todo en el medio, acá, todo en el medio, los controles y encendemos el Fat Boost. El pedal es absolutamente neutro a nivel tono, no te agrega ni te saca nada en esta posición. Entonces vamos a empezar a ver, si yo el control de graves lo muevo desde cero. Ahí me inflama muchísimo abajo. Y acá me corta un poco. Lo dejamos en el medio. El control de agudo es lo mismo. Opaca. Y ahí está más brillante. Y acá, opaco. Dejamos en el medio. El control de volumen, obviamente no lo vas a percibir por la compresión del video, pero digamos que en el medio es Unity. Puedes bajar el volumen o subirlo. Y el drive, ahí el pedal suena lo más cristalino posible y es básicamente un line driver. Le vas dando el drive y se va poniendo cada vez más caliente. Y ahí lográs que sature. ¿Qué pasa si yo a esto lo utilizo para empujar el amplificador? Tengo un sonido. Le doy un poquito al drive, le doy al volumen, levanto un poquito los agudos y vamos a escuchar qué pasa. Le doy un poquito al drive, le doy al volumen, levanto un poquito los agudos y vamos a escuchar qué pasa. Le doy un poquito al drive. Como puedes ver, el booster lo que hace es agarrar tu amplificador y darle más de lo que ya tenés. Si tenés el amplificador que está ligeramente crancheando, le pones el booster y lo llevas a un tono bien podrido lead. Si tenés un clean, lo podés hacer cranchear, vas a levantar el volumen, lo podés usar como line driver. Lo importante de este pedal es que es extremadamente transparente, no te come nada de tono de ninguna manera. O sea, podés con los controles graves y agudos agregar o sacar tono, entonces podés utilizarlo de manera insólita. Yo por ejemplo, este pedal en particular, lo estoy usando al revés de lo que se usaría. Yo lo que hago es ponerlo muy clean con el drive en cero y le bajo el volumen. Entonces, ¿qué pasa? Si yo seteo el amplificador para un sonido high gain, vamos a suponer que le pongo más distorsión. Cuando prendo el booster, me limpia, entonces acá tengo un crunch, bajo un poco más, y cuando lo apago, tengo toda la distorsión del MESA a mi disposición. Entonces yo lo que logro es, mediante el uso del booster de la manera inversa, tener el sonido de high gain del MESA boogie que estoy usando en este momento, y cuando quiero que ese canal cranchee un poco, digamos que me saque gain, lo pongo más bajo, ¿y qué hago? Compenso con los controles de tono. Como cuando uno baja el volumen de la guitarra, se desinfla un poco el sonido, lo que haces es agregarle graves, entonces cuando prendés el Fat Boost, tenés el mismo sonido, con menos ganancia, pero con los mismos graves que tenías antes. Hay muchas maneras de usarlo, esto está bueno, y recomiendo que vayan probando los boosters, es importante que los boosters, si es posible que tengan controles de tono, van a tener mayores posibilidades. Este, el Full Tone Fat Boost FB3, ha estado aquí en el Musiquiatra para ustedes. Gracias, nos vemos en el próximo.